Hola a todos, mi nombre es Belén Dándolo, tengo 19 años, soy de Santa Fe. Para mí ser modelo de 47 sería, no sé, un sueño, me abriría muchísimo las puertas. Por favor, te pido que me votes porque soy la única santafesina que quedó acá. Así que si querés ver una santafesina en la gráfica de 47, votame. ¡Gracias!